Sin duda, en el imaginario colectivo, asociamos a los caballeros templarios con la figura de unos soldados perfectamente adiestrados para el combate. El terror de los infieles, unos guerreros imbuidos en una auténtica fe que les hacía invencibles en el campo de batalla. ¿Pero esto fue así? Cierto es que a lo largo de sus casi 200 años de existencia, los caballeros de la orden del temple decenas de veces se impusieron a sus enemigos, con actos repletos de heroicidad y gallardía. Pero no debemos obviar que muchas veces, quizás llevados por su orgullo, las malas decisiones de sus maestres o su estricto código de guerra sufrieron estrepitosas derrotas. En este documental analizaremos de manera amena y concisa la historia militar de la orden del temple, poco menos de dos siglos de venturas y desventuras en Tierra Santa. Pero como siempre, para entender mejor la historia, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a finales del año 1129. Balduino, el segundo rey de Jerusalén, a las afueras de Damasco, contempla orgulloso su ejército. Diez mil infantes y dos mil caballeros, entre los cuales se cuentan unas decenas de nuevos jinetes de élite. La avanzadilla del gran ejército de Cristo, que pronto vendrá a Tierra Santa, los caballeros templarios. Hugo de Pines, el primer maestre de la orden, partió hace dos años a Occidente, cumpliendo con los objetivos de su misión. Obtener la certificación papal y conseguir soldados y donaciones, ya sea en oro o propiedades, que ayuden a la defensa de Jerusalén. Balduino II se lanzó de manera temeraria contra el Emirato de Damasco, en la conocida como Cruzada de Damasco. La primera de las decenas de batallas en las que participaron los caballeros templarios. Una campaña que resultó en un sonoro fracaso para la cristiandad. Pero los estados latinos pronto se rehicieron de esta derrota y continuaron manteniendo el poder en los recién fundados condados de Edesa y Trípoli, el Principado de Antioquía y el Reino de Jerusalén. Hasta entonces, el mundo musulmán se encontraba desunido y dividido entre las tres grandes potencias de la zona. Esto es, el Imperio Siliúcida de Rum, el Califato Fatimí de Egipto y el Califato Abbasí de Bagdad. Pero a finales del primer tercio del siglo XII, emergió una figura capital para entender este periodo histórico. Hablamos de Zenji, uno de los mayores héroes del Islam, un caudillo que heredó y fusionó Mosul y Alepo. Mientras tanto, en los estados cristianos, el primer maestre del temple, Hugo de Pines, el fundador de la orden, falleció el 24 de mayo de 1136, se cree por causas naturales. Roberto de Craón, su senescal, oriundo de la región del Maine, fue elegido como segundo maestre. Fue esta una buena época para los caballeros templarios. Las encomiendas diseminadas por todo suelo europeo arrojaban excelentes dividendos, financiación destinada en gran parte para crear una extensa red de fortificaciones alrededor del reino de Jerusalén y en las proximidades de las rutas habituales que seguían los peregrinos. Como ejemplo de ello, en este tiempo, entre Jerusalén y Tiro, se construyeron las imponentes fortalezas de la cisterna rubia, Bait-Juber al-Tatani, lindando el río Jordán, y Bagras en el paso sirio. A esta bonanza económica, cabe sumarle que el 29 de marzo de 1139, el papa Inocencio II promulgó la bula Omne Datum Optimum, documento por el cual la orden del temple se veía exenta del pago de impuestos sobre cualquier autoridad noble o eclesiástica. Una serie de privilegios que hasta entonces ninguna orden había conseguido. Los caballeros templarios continuaron cumpliendo sus funciones originales, esto es, defender a los peregrinos cristianos que transitaban en Tierra Santa, además de participar en pequeñas escaramuzas y algaradas contra el enemigo infiel. Y en la península ibérica, los templarios participaron en la conquista de Tortosa, Lérida y Fraga en el año 1149, sirviendo como caballería auxiliar a Ramón Berenguer IV, ayuda que fue generosamente recompensada con la entrega de multitud de propiedades. Antes de lanzarnos de lleno en la cronología de la historia militar del temple, debemos hacer un breve paréntesis para entender cómo luchaban los caballeros templarios. Los caballeros, los adalides de la orden, luchaban en grupos compactos, con la carga frontal como principal táctica, una maniobra que requería constante entrenamiento. El tercer maestre, Everardo de Barres, hizo especial hincapié en ello. Cuando un templario entraba en combate, sus hermanos estaban obligados a ayudarle, y nadie podía dejar el campo de batalla so pena de castigo. Podemos hacernos una idea con el dato que 13 de los 23 maestres murieron en combate. Si caía el estandarte, debían ir a luchar con los hospitalarios, si no, bajo la enseña de cualquier señor cristiano. El equipo básico de un templario era una loriga con almofar, dos calzas de cuero, yelmo de hierro cilíndrico, cota de malla, zapatos de armas, espada recta de doble filo, lanza de fresno, escudo triangular, tres cuchillos y una gualdrapa. Cada caballero solía disponer de tres caballos y un escudero. Un regimiento templario contaba además de los caballeros con la participación de los sargentos, miembros de la orden, pero provenientes del linaje plebeyo. Los sargentos actuaban como caballería ligera. El temple además contaba con los servicios como tropa auxiliar de los conocidos como turcópoles, que normalmente solían ejercer como jinetes ligeros, expertos en lanza y arco. Después de este breve paréntesis, ahora sí, abordamos la historia de los acontecimientos previos que determinaron la segunda cruzada, el primer escenario donde los caballeros templarios participaron de manera decisiva. Fue un 24 de diciembre de 1144. Zenji Imad Ad-Din, el anteriormente citado Zenji, conmocionó a toda la cristiandad conquistando Edesa, el primer estado latino que caía en Tierra Santa, siendo esta la ciudad donde pocos años antes se había encontrado la mismísima sabana santa. Edesa fue castigada con un cruel baño de sangre. La respuesta cristiana no se hizo esperar. El 31 de marzo de 1146, en la iglesia de Magdalena de Bezelay, Bernardo de Claraval, el más firme defensor de los caballeros templarios, realizó un enfervorecido panegírico a favor de la organización de una segunda cruzada. Luis VII de Francia y su esposa Leonor de Aquitania se postraron a los pies del erudito cisterciense. Conrado III, sacro emperador, aún y sus eternas disputas con el papado, también se apuntó a la nueva cruzada, con el fin de congraciarse a ojos del mundo cristiano. Las expediciones francas y alemanas partieron de Europa en 1147, misma fecha en que fue elegido Everardo de Barres, el tercer maestre de la orden, tras el mandato del capaz Roberto de Craón. Y lo cierto es que Everardo, consumado militar, destacó como un buen estratega, interviniendo decisivamente junto a sus caballeros en una emboscada que los turcos heliúcidas perejeñaron en los pasos de Pisidia, salvando la vida del recién venido rey francés Luis VII. Los caballeros del temple se mostraron siempre cercanos al soberano galo. Recordamos que la mayoría de miembros eran de origen franco. Pero lo cierto es que la segunda cruzada, desde el principio, parecía estar abocada al fracaso. La idea fue recuperar Edessa, aprovechando la confusión en el bando musulmán, ya que Zenji, hacía poco, había fallecido asesinado. Los principales cristianos, asentados desde hacía décadas en la zona, recomendaron este plan de campaña, pero finalmente se impuso el criterio de los recién llegados. Atacarían la Damasco de los Buríes, una dinastía que hasta entonces no se había mostrado especialmente agresiva contra los estados latinos de la zona. El sitio de Damasco se resolvió con un gran descalabro, tanto militar como político, ya que el Atabek Burí se lanzó en brazos del nuevo poder aglutinador de Nur ad-Din, hijo y sucesor de Zenji. La actuación del temple en este fallido asedio fue discreta, en consonancia con el resto de fuerzas cristianas. Este revés fue el detonante, para que francos y alemanes desconfiaran entre sí y no llevaran a cabo acción militar alguna. El emperador Conrado III, una vez pisó Jerusalén, consideró que ya había cumplido sus votos de cruzado y abandonó Tierra Santa. Luis VII, por su parte, además de la humillación sufrida en combate, tuvo que aguantar el bochorno de los rumores que aseguraban que su esposa Leonor de Aquitania mantenía una relación más que íntima con su mismo tío, Raimundo de Antioquía. En 1149, Luis VII también marchó de Tierra Santa. La retirada de los cruzados occidentales supuso un serio varapalo para la cristiandad. Bernardo de Claraval, el principal defensor de los templarios, aún y su desprestigio, no se dio por vencido y continuó su intensa campaña por convocar una nueva cruzada, una expedición que nunca llegó a ver. Falleció en el año 1153. Otro de los líderes tocados por el fiasco de la segunda cruzada fue el maestre Everardo de Barres. Si bien el cargo de maestre era vitalicio, nadie pudo evitar que en 1152 dimitiera de su cargo y regresara a su Francia natal para vivir sus últimos días como monje cisterciense en la abadía de Claraval. Aún y la desastrosa segunda cruzada, lo cierto es que el espíritu del éxito de la primera continuaba vivo en Europa. La orden del temple apenas había sufrido desprestigio en la opinión pública. Sus encomiendas y propiedades generaban pingües beneficios y la orden contaba con una importante red de fortificaciones en Tierra Santa. Hacia 1150 se calcula que en las filas del temple militaban 300 caballeros, 1.000 sargentos, además de un buen puñado de turcópoles, la caballería auxiliar templaria. Estos soldados de Cristo se entendieron a la perfección con el rey balduino tercero de Jerusalén, que a pesar de mantener rencillas sucesorias con su madre Melisenda, consiguió importantes victorias militares. Y es que Nur al-Din, desde su posición preeminente en el islam, amenazaba seriamente la estabilidad de los estados cruzados. A tal efecto, Balduino tercero reconstruyó la ciudad de Gaza, dejándola a custodia de los caballeros templarios. Ellos serían los encargados de frenar el impetuoso avance de los fatimíes de Egipto, cuya cabeza de puente más cercana era la fuertemente ciudad amurallada de Ascalón. El choque fue inevitable. En julio de 1153, Balduino se lanzó a la conquista de la crucial plaza de Ascalón, contando con la ayuda de los grandes señores de la zona y las órdenes del temple y el hospital. Es necesario hacer un paréntesis para citar a Guillermo de Tiro, uno de los principales cronistas de las cruzadas y los caballeros templarios, destilando en toda su obra un rencor y odio acérrimo hacia la orden del temple. Guillermo de Tiro, que fue informado de segunda mano acerca de los acontecimientos del sitio de Ascalón, cuenta que una vez los cruzados lograron crear brecha en las murallas, el nuevo maestre Bernardo de Tremeley evitó el paso de cualquier caballero cristiano, ansioso de no compartir botín y gloria con nadie más. Él mismo a la cabeza de 40 hermanos se lanzó temerariamente al interior de la ciudad. Todos fueron aniquilados y sus cuerpos colgaron de las murallas. Diversos estudios desmienten la crónica de Guillermo de Tiro, pero sea como fuere, lo cierto es que el cuarto maestre de la orden falleció en el asedio de Ascalón, una muerte quizá en vano, puesto que finalmente, poco después, Balduino III consiguió tomar la plaza. Tras la importante toma de Ascalón, siguieron unos tiempos de intermitentes escaramuzas y treguas entre cristianos y musulmanes. Andrés de Montbart, uno de los nueve primigenios fundadores, fue investido como quinto maestre de la orden. Quizá ahora nos parezca sorprendente, pero lo cierto es que los caballeros templarios no eran unos fanáticos religiosos al uso. Oriente Próximo era un tablero geopolítico complejo, dividido entre los estados latinos que frecuentemente guerreaban entre sí. Misma situación que se daba en el propio bando musulmán, inmersos en disputas intestinas entre turcos selíucidas, abasíes, fatimitas y demás señores locales. No es extraño, pues, encontrar alianzas temporales entre musulmanes y cristianos, en pos de los intereses particulares de cada territorio. Los templarios no fueron una excepción, y con frecuencia llegaron a acuerdos con los musulmanes. De hecho, cuando una delegación musulmana visitaba Jerusalén, incluso les permitían rezar en su cuartel general, la mezquita de Al-Aqsa. Bertrand de Blanquefort fue elegido como nuevo maestre en 1156, y se alió con Reinaldo de Chatillón, un atrabiliario noble segundón que decidió permanecer en Tierra Santa tras la segunda cruzada, y que se convirtió en príncipe de Antioquía tras casarse con Constanza, la princesa de este feudo. Este es un episodio importante en la historia de los templarios y los estados latinos de oriente, el preludio del desastre que desembocaría en la pérdida de Jerusalén. Pero vayamos por partes. El maestre Blanquefort, como hemos dicho, selló una alianza con Chatillón, a cambio del control de los peajes en los pasos de Siria, una concesión que garantizó excelentes rentas para la orden. Pero el temple, como veremos más adelante, pagó un alto precio por la amistad con el agresivo señor de Antioquía. En 1157 perdieron la vida 300 templarios en una batalla acaecida entre Vanillas y el río Jordán, que enfrentó a Balduino III de Jerusalén contra Nur al-Din. Los 80 supervivientes, entre ellos el maestre Blanquefort, fueron capturados y exhibidos en Damasco. Blanquefort sufrió tres años de cautiverio hasta que el emperador bizantino Manuel I consiguió su liberación tras un acuerdo de paz firmado con Nur al-Din. El maestre de la orden se tomó su particular venganza en la batalla de la Boquée, quizá el primer gran éxito templario en sus poco más de 30 años de historia. Esta victoria permitió soñar al joven rey Amalarico I de Jerusalén con la conquista del desgastado califato Fatimí de Egipto, una campaña que resultó en un ulterior estrepitoso fracaso, debiendo regresar a toda prisa a causa del avance del poderoso Nur al-Din en sus dominios. Este juego de ataques y contraataques se resolvió en la batalla de Jarenk, contienda donde fallecieron 70 templarios y resultó en una contundente victoria para Nur al-Din. El maestre Blanquefort fue uno de los pocos líderes cristianos que consiguió escapar del penoso cautiverio. Pocos años más tarde, Amalarico de Jerusalén intentó una nueva campaña contra Egipto, pero el maestre Blanquefort se negó a prestarle apoyo ante tan arriesgada misión. Como resultado, Amalarico, enfurecido, solicitó por escrito al papa que disolviera la orden, acusándola de cobardía y entorpecer su lucha contra el infiel. El anciano y diplomático Bertrand de Blanquefort falleció en el año 1169, sucediéndole Felipe de Nablus, el primer maestre nacido en Oriente. Tan solo estuvo dos años en el cargo y le siguió Eudes de Sanamán, maestre que le tocó lidiar con el auge de al-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayub, más conocido por estos lares como Saladino, quien en 1174 unió al desgajado mundo musulmán, proclamándose como sultán de Siria y Egipto. A principios de otoño de 1177, Saladino, tras consolidar su hegemonía en el Islam, se vio con fuerzas suficientes como para atacar el poderoso reino de Jerusalén. Saladino saqueó buena parte de Palestina, pero ahí estaba el rey leproso Balduino IV de Jerusalén, junto a los templarios del maestre Sanamán, para plantarle cara. La caballería templaria fue clave en la derrota de Saladino, que a punto estuvo de ser apresado y tuvo que huir a marchas forzadas a galope de camello hasta Egipto. Esta es la conocida como Batalla de Monguisart, uno de los episodios más brillantes en la historia militar del temple, una victoria que permitió respirar al desgastado reino de Jerusalén. Pero tan solo bastaron dos años para que Saladino regresara en búsqueda de venganza. En 1179 venció a los cruzados en el Vado de Jacob, un lugar de importancia geoestratégica para su reino, puesto que los templarios disponían de un magnífico castillo a tan solo una jornada de marcha de Damasco, su capital. Tras un rápido asedio, Saladino conquistó el castillo, capturando a 80 templarios, incluido su maestre, Eudes de Sanamán. Una de las reglas de la orden era que los templarios no podían ser rescatados a cambio de dinero ni dádivas. Si un hermano era hecho preso, tan solo podía escapar, ser liberado por un acuerdo político o pudrirse en la cárcel. Saladino intentó canjear al maestre por un sobrino suyo preso, pero la orden se negó en redondo. El sultán de Egipto no tuvo más remedio que ejecutar al maestre y sus 80 hermanos. A finales de 1179, Balduino IV de Jerusalén, quizá uno de los monarcas más sensatos y capaces en la historia de este reino, pactó una tregua con Saladino, propuesta que fue aceptada por el caudillo musulmán. La orden estuvo dos años sin maestre, pendientes del tercer concilio de Letrán. Y es que muchos en Europa comenzaron a recelar sobre el papel del temple. Sus encomiendas otorgaban grandes rentas, dinero que se traducía en reiterados fracasos militares. Muchos obispos pretendieron conseguir un beneficio de las ganancias de las encomiendas templarias, ya que recordamos que la orden estaba exenta de pagar tributos a obispos y señores seglares. Pero el papa Alejandro III hizo caso omiso a las quejas de los detractores de la orden. Los templarios continuarían siendo el baluarte del cristianismo en Tierra Santa, el brazo armado de la iglesia católica en Oriente. Tras salvar este decisivo envite político, el capítulo general de la orden eligió a Arnaud de Torroja, natural del reino de Aragón, quien se destacó como un hábil diplomático en tiempos de una tensa paz. Y es que había un personaje que tras sufrir 16 años de presidio, estaba dispuesto a arrasar con todo el islam, sin ánimo alguno de respetar la tregua acordada entre cristianos y musulmanes. Hablamos del anteriormente citado Reinaldo de Chatillon. Tras casarse con Estefanía de Milí, señora de Transjordania, y conseguir los poderosos castillos de Kayak y Shawrak, Chatillon atacó sin motivo alguno una caravana de mercaderes que se dirigía a la Meca. Saladino pidió explicaciones ante tal infame acto, pero Chatillon, lejos de excusarse, respondió con el hundimiento en el Mar Rojo de un barco de peregrinos musulmanes a la Meca. Esto fue el colmo para Saladino, quien juró venganza contra Reinaldo de Chatillon y olvidó sus objetivos expansionistas hacia el califato de Bagdad. Saladino llamó al mundo musulmán a unirse en una guerra santa contra el invasor cristiano. La captura en 1184 de Alepo, ciudad clave en el equilibrio geoestratégico de la zona, alertó a todos los estados latinos. La situación realmente era crítica. Tierra Santa no disponía de recursos ni soldados suficientes como para combatir las grandes huestes de Saladino, enfervorecidas por los crueles actos de Reinaldo de Chatillon. Arnaud de Torroja, elegido como maestre, ya con 70 años murió en este 1184 en Verona, mientras recorría Europa en búsqueda de apoyo militar y financiero. Su sucesor fue Gerard de Ridefort, sin duda el más infame y criticado de los maestres templarios, protagonista principal en el principio del declive de los caballeros del temple. Como colofón a la difícil situación de los estados latinos, a principios de 1185, el competente Balduino IV de Jerusalén murió joven a causa de la lepra. Un fallecimiento que desencadenó en un enconado conflicto dinástico donde Reinaldo de Chatillon emergió como un actor principal. Gerard de Ridefort se alineó con Guido de Lusiñán, el pretendiente favorito de Reinaldo de Chatillon para ocupar el trono de Jerusalén, mientras la orden hospitalaria hizo lo propio con Unfredo, el otro candidato. Un nuevo episodio a añadir en la multitud de rencillas y envidias entre las órdenes del temple y el hospital. Finalmente, Guido de Lusiñán se alzó como nuevo rey de Jerusalén, dispuesto desde el principio a convertirse en el señor que frenaría el imparable avance de Saladino. Guido de Lusiñán tomó la iniciativa y marchó al encuentro de Saladino con Gerard de Ridefort cabalgando a su lado. Ambos desoyeron los consejos de Roger de Mulán, maestro del hospital, y Raimundo de Trípoli, quienes les aconsejaron no avanzar más y guarecerse en una fortaleza en espera de una mejor disposición para enfrentarse a Saladino. Sucedió un 1 de mayo de 1187, en la conocida como Batalla de Crescón, uno de los episodios militares más estrambóticos de la historia. Gerard de Ridefort, al mando de 200 templarios, ordenó una carga frontal contra 7.000 musulmanes. Solo sobrevivieron el mismo Ridefort y dos hermanos más. Su mariscal, Jacques de Mailly, también falleció, así como el maestro del hospital, Rouget de Mulán. Esta cómoda victoria espoleó los ánimos de Saladino, quien marchó con 30.000 infantes y otros tantos jinetes, dispuesto a conquistar Tiberiades. Guido de Lusignan, en contraposición, consiguió reunir a casi todas las fuerzas cristianas de la zona, unos 6.000 caballeros y 12.000 infantes. Raimundo de Trípoli rogó al rey Guido que retrasara el ataque, pero Gerard de Ridefort, quizá deseoso de revancha por la humillación de Crescón, alentó a Guido para marchar. Un error fatal que traería consecuencias tangibles hasta nuestros días. Los ejércitos cristianos, unos 20.000 hombres, marcharon bajo un sol de justicia, siendo acosados por pequeños escuadrones de Saladino, quien inteligentemente había cegado los pozos de la zona. Los cruzados, exhaustos y sedientos, llegaron un 3 de julio a una zona con dos montes con una vaguada, los famosos Cuernos de Jatín. Allí cerca había un lago donde podrían saciar su sed, pero estaba custodiado por un importante contingente de soldados ayubíes. Imposible atacar, puesto que el terreno era pedregoso, impracticable para la caballería, la principal baza militar de la milicia cristiana. Los cruzados, muy a su pesar, deberían pernoctar y aguardar al día siguiente. Fue una dura noche. Desde el campamento musulmán les dedicaron multitud de chanzas e improperios mientras derramaban agua al suelo. Los ayubíes de Saladino incluso incendiaron hierbas en las cercanías del campamento cristiano para acrecentar la sed y sofoco. A la mañana siguiente, el 4 de julio, sedientos en extremo, los cruzados se lanzaron alocadamente al lago. Raimundo de Tiberiades, previendo el desastre, huyó con su mesnada a Trípoli. Allí no había nada que hacer más que esperar una certera masacre. El desconcierto entre las filas cristianas fue máximo. Todo fue un desastre de principio a fin. De los 250 templarios participantes en la decisiva batalla de los cuernos de Jatín, tan solo sobrevivieron 20, incluido, como no, el infame Ridefort. Los musulmanes apresaron a Reinaldo de Chatillón, Guido de Lusiñán y Gerard de Ridefort, quienes fueron llevados a presencia de Saladino. El caudillo musulmán mantuvo su promesa. Degolló con sus propias manos a Reinaldo de Chatillón, el gran patán, que con sus irresponsables acciones tanta sangre cristiana y musulmana había vertido en vano. Guido de Lusiñán y Gerard de Ridefort fueron llevados a Damasco, lugar donde fueron obligados a contemplar en las murallas las cabezas de los templarios caídos en los cuernos de Jatín. La Veracruz, custodiada por el obispo de Acre, cayó en manos de Saladino. Se dice que fue llevada a la gran mezquita de Damasco y puesta en el suelo para que todos los musulmanes la pisaran. Otras crónicas alternativas narran que un templario la enterró, o incluso que fue llevada a Egipto, lugar donde definitivamente se perdió la pista de la gran reliquia. Sea como fuere, lo cierto es que en verano de 1187 todo estaba perdido en Levante. Saladino ocupó Acre, Nazaret, Sidón, Beirut, Ascalón y demás importantes plazas. El 30 de septiembre tomó Jerusalén tras la rendición de Balián de Ibelín, señor de Ramblé. Saladino perdonó la vida a los cristianos jerosolimitanos a cambio de que abandonaran la ciudad y pagaran 10 dinares por hombre, 5 por mujer y 1 por niño. Los pocos templarios allí presentes también, con gran pesar, abandonaron la ciudad que habían jurado custodiar. Saladino derrulló los edificios de los templarios, así como la gran cruz que coronaba la cúpula de la Mezquita de la Roca. El cuartel general de la Orden del Temple había caído, así como la ciudad de Jerusalén. Tan luctuosa noticia conmocionó a toda la cristiandad. El impacto había sido brutal, cierto, pero aún resistían algunos estados latinos que podrían servir como cabeza de puente para una futura cruzada. En el siguiente documental, narraremos el devenir de la Tercera Cruzada, campaña donde los caballeros del temple jugaron un papel decisivo, acompañando nada más y nada menos que a los tres reyes más poderosos de la cristiandad. Federico Barbarroja del Sacro Imperio, Felipe II de Francia y el inglés Ricardo Corazón de León.